¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Súper, súper bien! Soy la tía Vivi y hoy les traigo este video para que... ...practiquemos la lectura con las letras M, P, L, S y la letra T. Así que tienen que prestar mucha, mucha atención para descubrir cada una de las palabras que irán apareciendo en este video. Así que comenzamos ahora ya. Practicamos la lectura con las letras M, P, S, L y T. ¡Muy atentos! Descubramos la palabra. ¿Qué palabra se forma al unir las sílabas? ¡Tó, po! ¿Ya la descubriste? ¡Tó, po! ¡Súper bien! Vamos con la próxima. ¿Qué palabra se forma al unir las sílabas? ¡Pi, to! ¿Ya la descubriste? ¡Pito! ¡Súper bien! ¡Sigamos! ¿Qué palabra se forma al unir las sílabas? ¡Mo, to! ¿La descubriste? ¡Moto! ¡Súper bien! ¡Sigamos! ¿Qué palabra se forma al unir las sílabas? ¡La! ¡Ta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya la descubriste! ¡Lata! ¡Excelente! Veamos ahora. ¿Qué palabra se forma al unir las sílabas? ¡Pa! ¡Tó! ¡Tó! ¡Ya la descubriste! ¡Pato! ¡Súper bien! ¡Sigamos! ¿Qué palabra se forma al unir las sílabas? ¡Te! ¡La! ¡Ya la descubriste! ¡Es tela! ¡Súper, súper bien! Ahora sigamos practicando muy atentos. ¡Leamos! ¿Qué dice ahí? ¡Las maletas! ¿Qué dice? ¡Las maletas! ¡Súper, súper bien! ¡Continuamos! Ahora tú solito. ¡Leamos! ¡Las maletas! ¿Ya lo descubriste? ¿Qué dice? ¡Dice los tomates! ¡Súper bien! ¡Vamos con la próxima! ¡Vamos a leer tú solito! ¿Ya la descubriste? ¿Qué dice? ¡Dice la pileta! ¡Excelente! ¡Sigamos practicando! ¡Vamos a tú solito! ¿Ya lo lograste? ¿Qué dice? ¡Dice las paletas! ¡Las paletas! ¡Súper bien! ¡Continuamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya queda poco! ¿Qué dice? ¡Vamos, vamos! ¿Ya lo descubriste? ¡Dice las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Súper bien! ¡Y ahora, muy atentos! ¿Qué dice? ¡Ya la descubriste! ¿Qué dice? ¡La muleta! ¡La muleta! ¡Muy bien! ¡Lo han hecho excelente! ¡Súper bien! ¡A seguir practicando! Bueno, mis pequeñitos, espero les haya gustado este video y los invito a seguir practicando la lectura con las letras M, P, L, S y T, mirando libros, mirando revistas y practicando poco a poco nuevas palabras. Antes de despedirme, te dejo las recomendaciones que debes seguir cada ocasión. Número uno, lavarse muy bien las manitos con agua y jabón. Número dos, no tocarse la carita con las manos. Número tres, mantener la distancia. Y número cuatro, quedarse en la casita. ¡Súper bien, mis niños! Ahora sí, me despido. Les dejo muchos besitos voladores para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos encontramos en nuestro próximo video para seguir aprendiendo día a día. ¡Chao, chao!